Ad Cine RD, esta entidad que llega a ustedes pues bajo la acogida de la entidad de gestión de los derechos de productores audiovisuales dominicana, EGEDA Dominicana, comparte hoy pues de manera formal y oficial su presencia con todos ustedes. La entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales dominicana, EGEDA Dominicana, como sociedad de gestión colectiva que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos dominicanos y extranjeros, les da la bienvenida y se place al mismo tiempo en presentar a todos ustedes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana, AXCINE RD, como un aporte a la industria del cine dominicano en pos de su desarrollo. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana en su primer aniversario ha logrado a la fecha concretar 26 alianzas, gestionar colaboraciones, concretar apoyo logístico del Estado, apoyo financiero privado y también apoyo financiero internacional a través de los programas de la UNESCO que abordan la diversidad cultural en el ámbito de la producción del cine y el audiovisual. Gracias. 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 Gracias.